Yo ya me cansé, mi mamá, de vivir tan desgraciado ¿Por qué no vendemos todo para irnos al otro lado? Ya ves la gente lo que ahora dice tanto que cuentan de por allá De que hay las pilas de pesos fuertes y más grandotes que por acá No dejes que te encandilen con lo que dicen las gentes Mejor es gorda con chile que comer perros calientes Ya los trabajos ya se acabaron, ya ni un paisano le dan que hacer No ves los güeros que delicados, posor a todos le entran al riel ¡Gracias! ¡Gracias! No le hagas caso a la gente, hijito sin experiencia No miras a los que vienen buscando a la providencia Será bonito Estados Unidos, pero allá sufre el trabajador No seas tan creído que es puro ruido, aquí en tu tierra estarás mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!